Buenas tardes, feliz viernes, espero tengan un excelente día. Por cierto, este segmento del clima es traído a usted por firma domínguez justo y necesario. Esperen un viernes repleto de sol en su mayoría, especialmente en el área de Norwalk con la máxima de 61, Bell Gardens 61, al igual que Los Ángeles con 59 y para Los Valles con 58, máximas de 60. Para el pronóstico extendido de este día, domingo, lunes y martes, miércoles va a estar ya más estable y ya lo que es jueves incrementará para el área de Los Valles, al mismo tiempo 75. El día de hoy, sábado 81, domingo, vuelve a incrementar las temperaturas. Para lunes 87, martes 86, miércoles estable también al mismo tiempo y jueves vuelve a subir las temperaturas. Bueno, eso es todo de mi parte con el clima. Seguimos contigo, Dulce. Gracias por su cómplice. Y hablando de tacos de ojos, su fotito del otro día, ahora en Wimbledon. Tienes un talento. Feliz fin de semana. Hay más noticias a las 5. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!